¡Gracias! 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 Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves y linda Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero comerte muy Poquito a poco Escúchame mami linda Hace tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella Sabe que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Quiero rayos de azul Y ver como se pone Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves y linda Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero comerte muy Poquito a poco Y ver como si pone tu piel dorada y morena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Y ver como se pone tu piel dorada y morena 96 o menos La arena Y ver como se pone tu piel dorada y almohadurada y morena Planta loca